¡Ay, ay, ay, ay! Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad Las cuatro paredes, cayeron ya ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá ¡Ay, ay, ay, ay! Correr con el viento, rumbo a la libertad ¿Y a mí qué más me da? Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá La libertad La libertad El cielo, el cielo Ábrelo ya Que ahora sabemos Cómo ir a volar Y nunca olvidé lo que fui Siempre será parte de mí El cielo, el cielo Ábrelo ya ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá ¡Ay, ay, 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 ay! Correr con el viento, rumbo a la libertad Y a mí, ¿y a mí qué más me da? Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá ¡Ay, ay, 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 ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá ¡Ay, ay, 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 ay! Correr con el viento, rumbo a la libertad Y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar ¡Ay, ay, 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 ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá La libertad